Te quedé mal esa rutina Yo quiero ser el hombre que te cambie la vida Tú estás buscando la salida Motivate, ponte bonita Que nos vamos a la huida Tú me dices si te busco O si nos escapamos Tenemos una noche loca, la, 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 la Y rico la pasamos Tú me dices si te busco O si nos escapamos Tenemos una noche loca, la, 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 la Y rico la pasamos Oye, yo iré buscándote Prepárate, prepárate Que yo quiero hacerte mía Dime qué vas a hacer Me esperaré Prepárate Que yo quiero hacerte mía Dime qué vas a hacer Tú me dices si yo paso Y te recojo en el rojo Pide lo que quieras cumplir en tu antojo Yo sé que tú tienes novio, mami, no me enojo Pero costo con él ni me mojo A ella le gusta escaparse conmigo Llevarse un abrigo Y un burtito yo no lo investigo Ni tampoco le pregunto por los machos que ella tiene en Instagram Si cuando llega Cosco todo se levanta Se espantan Pongo mis demás y le encantan A todo volumen hasta que los vecinos se levantan Ve como mis prendas resaltan Y me dice mi blanquito sigue dándole ratatán Tanto a la noche hasta por el día En una estadía envuelto se la ceniza de un fuego Cante esa vía sin secretos Te tiro una foto y no te etiqueto Yo soy el que llega y te cambia la vida Por el complejo, mami Te huiré buscándote Prepárate Que yo quiero hacerte mía Dime qué vas a hacer Me esperaré Prepárate Que yo quiero hacerte mía Dime qué vas a hacer Tú me dices lo que quieras hacer Que yo le llevo donde sea El príncipe Nicky James Watch Wild El mueca El celebro Colby Rome Dímelo güey Dime qué vas a hacer Dime qué vas a hacer Y ya lo said, I'm out.